Muy buenas a todos, aquí CamarraDen en un nuevo vídeo, un vídeo que, no os voy a mentir, originalmente iba a tener un tono totalmente diferente cuando lo estaba planeando Pero bueno, realmente no voy a tener el tono tan duro que voy a tener porque bueno, hemos ganado, son tres puntitos que nos llevamos Y merecidos desde mi punto de vista, pero bueno, los tres puntos lo que no nos pueden es desviar del partido de mierda que hemos hecho hoy El mejor del partido para mí, sin duda, Macaritze, o sea, Macaritze, de no ser por él, hoy no estaríamos hablando de una victoria de la deportiva Y es que la primera parte, bueno y la segunda en verdad, el partido en general ha sido nefasto Muchos errores en salida de balón, errores defensivos, bueno, amo en defensa como si pones, no sé, a tu abuela en Takata Lukaku, ¿os acordáis cuando vimos el vídeo de Highlight y os dije, bueno, cuidado que es de 2017? Bueno, pues ni en 2017 jugaba bien, creo yo el chaval este, o sea, lo de Lukaku es acojonante Oye, es que Adol también muy mal, hoy en defensa fatal, salida del balón muy mal No dábamos cuatro pases seguidos, media hora para tener el primer tiro, hemos tirado dos veces a puerta en 90 minutos Y hemos sido mejores en los últimos 15 minutos y porque expulsaron a Ricky en el Albacete Si no te digo yo que no ganamos Y aparte se lesiona la cerda que estaba siendo uno de los mejores del equipo durante todo lo que llevamos de temporada Aún así, perdón, que se me atraganta la bilis Aún así, sumamos tres puntos que nos vienen bien para alejarnos un poco de los puestos de abajo Hemos superado ya a Sporting y Oviedo Que, bueno, estaban por delante de nosotros al inicio de la jornada Así que, bien, estamos a mitad de tabla Y eso es lo único positivo que voy a sacar del día de hoy La verdad, es que muy mal, muy mal el partido O sea, muy, muy mal Mirando así un poco las estadísticas Hemos, bueno, 42-58 el reparto de posesión Pero es que al acabar la primera parte era de un 32% para nosotros Ni teníamos la posesión, ni salíamos a las contras Ni teníamos ocasiones No sé a qué cojones jugábamos Muy mal, muy mal Lukaku no mejora lo que teníamos Hay dos fichajes que no mejoran lo que teníamos Si es verdad que, bueno, luego la expulsión, pues Mejoró un poco Pero es que, uff, hoy muy, muy mal Muy mal, la verdad O sea, no... Eric y Ojeda hoy no han tenido su mejor día Muchos errores en la salida del balón Pases erráticos, sin ningún sentido Hoy no teníamos un plan Igual que el partido En qué jornada Estamos en la sexta jornada Creo que fue la jornada 3 Que jugábamos súper bien Sabíamos muy bien con el balón jugado Era todo tiki y taka Muy bien Llegábamos súper fácil Un montón de ocasiones Pues un espejismo Se desvaneció Llevamos jugando tres partidos Fatal Y hoy hemos tenido suerte De que han expulsado a Ricky Y nos hemos metido en el partido Pero este partido sin la expulsión de Ricky No... O sea, hubiésemos igual puntuado Y bueno, básicamente Pues es un poco para lo que vean Tiros fuera 3 Tiros a puerta 2 5 tiros la ponfe 18 tiros del alba 6 fuera O sea, 6 a puerta 12 fuera Es que lo que fue la primera partida En general fue un repaso Claro, también Si de 2 tiros a puerta Tu portero solo para 1 Pues es un gol Pero si de 6 tiros a puerta Tu portero para 6 Pues obviamente Portería 0 Y ha sido lo que nos ha salvado hoy Realmente La expulsión De Ricky Y Y Macaritze Que No quiero hablar muy alto Porque es el primer partido que juega Pero mantenemos portería 0 Y eso es algo Que el año pasado No nos pasaba El año pasado Cada vez que rotaba Mir de la portería Perdíamos Este año parece ser Que Tenemos un portero Que nos puede servir La verdad que muy bien Hoy Macaritze sin duda Lo mejor del partido Por sacar Cosas positivas Bueno La vuelta de Yuri Que parece estar bien de la lesión Pero es que perdemos a la cerda Entonces Si recuperamos una parte buena del ataque Pero perdemos a la otra Pues no No hacemos nada Bueno Al menos nos llevamos un gol de De Spiau A ver si este año empieza mejor Pero ya os digo que de momento Lo que Lo que vemos Mal O sea Lo que vemos Mal Sinceramente Si Si este va a ser el plan Para Para toda la temporada Nos va a tocar sufrir Y mira que al principio de la temporada Era ilusionante Ver jugar al equipo Parecía Al inicio de la temporada En pretemporada Nos metió Siete el Depor Y dijimos todos A ver Que pasa aquí Y no Parecía que al principio de la temporada Íbamos a estar arriba Peleando Que muy bien Pero luego Ves los últimos tres partidos Y no son partidos De equipo De parte alta De la tabla La verdad Y mira que me jode Reconocerlo Pero hoy Hoy muy mal Muy mal O sea La primera parte Encerrados Perdiendo tiempo No dábamos un pase A nuestros jugadores Ni de coña Llevamos pases De cinco metros O sea Es que fue un despropósito Os lo juro que Creo que es de las peores Primeras partes Que recuerdo De la De la Ponfe Totalmente en serio Y Y es que Hoy no puedo hacer Un análisis más profundo Porque realmente No hay nada que analizar De la Ponfe Hemos tirado dos veces A puerta En 90 minutos Y Poco más Es que poco más Cinco Cinco tiros en todo el partido Que son pocos Son pocos O sea Si comparas con los 18 Ya has tenido suerte Que de cinco te ha entrado uno Y a la alba de 18 Bueno Solo Vamos a contar solo los tiros a puerta De seis Te los ha parado todos Macariz Si no Ya os digo Que hoy nos hubiésemos ido Hoy nos podíamos haber ido Con una Con un baño Con un baño de Albacete Un 3-1 No era tan Os lo juro que el 3-1 No era algo tan descabellado Viendo la primera parte de Albacete Lo mejor que nos llevábamos al descanso Fue el resultado Eso sí Pese a que estábamos defendiendo mal Supimos aguantar bien el resultado Y al final Pues oye Merecido o no Son tres puntitos que nos llevamos Que al fin de cuentas Es lo importante Pero claro Estos tres puntos Hoy Pero la semana que viene Si juegas así A lo mejor no son tres puntos Ni la que viene Entonces No siempre vamos a tener Todos estos fallos Si es verdad Que hubo rotaciones En el equipo Pero bueno Es que claro También hay que rotar Es lo normal No van a jugar todos Lo mismo siempre Porque joder El equipo tiene lesiones Y tiene que tener descansos Lukaku Sinceramente Menos mal Que Te podías parecer un poco Tu primo Tu primo por lo menos Juega algo bien Yo os digo Lukaku lo veo Como No lo veo No lo veo De lateral titular No lo veo No mejora Lo presento Y os digo Que he estado Muy mal Muy mal Muy mal En Huacali Hoy prácticamente No he estado Barragán El portero del Albacete Os digo el nombre Porque quizás No os acordéis de él Porque no ha aparecido El pobre hombre En casi nada Ha tenido Dos tiros a puerta 41 Ha sido el gol Y muy mal Y encima La semana que viene Al menos En casa Jugamos Contra Contra el Tenerife Que es un rival Al que Bueno Históricamente Tenemos nuestras cosillas Yo recuerdo Un hat-trick de Yuri En el En el Toralín El año De la vuelta Segunda Y bueno Son partidos complicados Pero bueno Jugamos en casa Que eso suele ser Un aliciente Pero bueno Tampoco es una ciencia Exacta Y la verdad Que espero Pues no sé Ver un Una imagen Renovada Así que bueno A ver si tenemos Un poco de suerte Y en vez de dar El pésame a la reina De la terra Pues no sé Damos igual Una charla motivacional A los chavales Para que Para que sepan Lo que es este equipo Y que tampoco es plan De ir por los campos de España Haciendo el ridículo Que hemos hecho hoy A pesar de De la victoria Triunfal deportiva Adelante y arriba Deportivo vencer En toda noble competición Hurra deportiva Tus fuerzas a mi